Me convencí de que me amaba, me mentiste mami Baby girl, yo me convencí, me obligué a seguir y a sentir que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento, me dejó tanto el cielo y el infierno Me convencí de que me amaba, me mentiste mami Y con lo tanto te esperaba, a qué vuelvas a mí Quedé en tu día casera como un infeliz, abajo de la suya, pero no quería subir Pensé que me quería, pero descubrí que no te pasa más de mí Ah, ya, además de mí, ah, ya, además de mí, ah, ya, además de mí, yeah Ah, 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 ah Cuando se me pula a sufrir, sonando pa' tu casa, no vándome la sufrir No hay aquí todo que espera, culo de espíritu Es una tía que se empieza a maracala como siempre No hay aquí todo que espera, que se me hace y me cae en celulop Y yo, mi amor, ya no podemos estar juntos Y sigo solo por la venida, lo que pasamos no se me olvidamos La casa con la tía, pero la marca se formida, no Yo soy el folio de vacío, pero no quiero caer Siento que se ha puesto de lo que sé Me llamó como el Nectar, era mi best friend, no sé por qué mientes, yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch, no, bitch, yo aquí no en ti Quien da todo por ti, quien habla de mí Yo no pienso latinar mi corazón, pero por la culpa de tu desamor Pero no, tú y yo, ahora pa' tu pido, yo soy el tú pido, yo no quiero a un hijo Que me sacaste la gana, bañó con un amor pa' tu cara Cómo te hace, luchando pa' todo, nada Este chupa te enseñó el papel de mar Cantando y cantando los tragos Preguntándome dónde te estabas Creciendo a que me había dejado mago Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sí que yo te elegí Pero yo sé que lo hice todo por ti Y yo mañana tu vuelvo por aquí Y llorando, pidiendo por mí Oh no, vaya, 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 solo a nosotros Hey, mi amor, pero lo cambiaste por otro Cada noche tuya casera, como ya salí Abajo de la subió, pero me quedé solí Pensé que me quedaría, pero de tu vida me añoto más Al amor de mí Ah, ya, alma de mí Ah, ya, alma de mí Ah, ya, alma de mí Baby, dime si no volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero yo no como te tenía antes Tengo ganado muchas cosas en mí Y eso es un poco intrigante Aunque raro lo tengo que admitir Si no creo que me gustaba tanto Quiero que te saque a mi lado Sé que soy una cara pelada Pero es que tú me tienes loco Ay, del escrito se me enoja Lo que no tengo si no estoy a tu lado Sé que soy una cara pelada Pero es que tú me tienes loco Ay, del escrito se me enoja Lo que no tengo si no fui sin ti Porque nadie tiene lo que tú Tiene pa' mí Me tiene lo que te haces y pa' tú Voy a subir algo para apagar la luz Pero ahí, ahí Para melón Me gusta demasiado Amor con un poquito chino Lo tiene como polón Si le puede ver más fuerte Que se quiere inocular Ese flow que tú manejas Lo tiene inoculante Yo no sé mañana Si despertarás en mi cama Pa' qué dejarla lo atar Si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas Porque te has quedado con ganas Nos veremos hasta mañana Quiero que te saque a mi lado Sé que soy una cara pelada Pero es que te me tienes loco Ay, del escrito se me enoja Ya que no puedo sentir Fíjate a mi lado Sé que soy una cara pelada Pero es que tú me tienes loco Ay, del escrito se me enoja Si yo soy conmigo Pa' lo que no tengo si no estoy a tu lado Que la mujer es indecisa Pa' que yo prenda cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento, lento Tienes talento Tremos en calor Y es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se engarita Peleito, me guiña Para la eterna niña Esa es mi niña Cualquiera sin cariña Me bailamos contra la pared Me bailamos contra la pared Y si te fuera la última vez Me bailamos sin ella Siento que fuera la primera vez Que nos tocamos Y tuvimos el chistro tan callada Y es que me destruye Y es que me destruye el chistro tan cariño Si soy tu niña Cuidado que tenga cariña De lo lejos me guiña Haceme una coisina Solo porque es mi niña Cualquiera se engariña De lejos me guiña De lo lejos me guiña De lo lejos me guiña De lo lejos me guiña Yo no soy hombre de afarentar Solo déjame entrar Venidame un poco Un poco Me tiene como fan pegado What the fuck Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Venidame un poco Un poco Me tiene como fan pegado What the fuck Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Yo soy tu fanático En busca de un boleto Para un concierto Con tu cuerpo En el circuito cerrado Ven concedeme el momento Para que veas bien represento Quiero acceso y ir por tus caderas Y una ovación Con mi lengua Quiero embragarme Con el néctar de tu sexo Que locura Como más te lo expreso Venidame un poco Un poco Me tiene como fan pegado What the fuck Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Venidame un poco Un poco Me tienes como fan pegado A tu fuck Estando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Ella no es tuya Se vendió sueños Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya Se vendió sueños Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Nunca piensa en ni que es tuya Porque ella es parte del juego Esto es un cómic Vete mi amor Nos vemos luego Yo en mujeres no confío A ninguna le ruego Te está haciendo lucir mal Manito yo que tu ruedo compa Yo sé que a veces uno Pila remonta Pero por lo que tú le sueltas No le da pide de compra Ella busca Y dice que la oficie A mí no hay cuero Que me asfixien El papo no son como En la superficie A mí me asfixi que si le ibas a potear Que no la tallara Yo te la sospecha Pero no sabía que era tan mala Ahora tiene mejor amiga nueva La del cámara Cuando informan tu llamada Se ríen las descajadas Ey, pítele si quieres Pero no la ve el público Cabrón Tú crees que tú vas a ser el único Es lo que tú quieres Que en la esquina A ti te digan el duenao Hasta que roteo Que siempre te ha frenado No soy tuya Te vendo sueño Sabes que no tengo dueño Cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya Te vendió sueño Dice que no tiene dueño Y conmigo contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Ey Elegante que lo que Pizarra Grábate Villa Rap This is the remix Si me avisa 5 toy Porque sabe como soy Su gato no le da Entonces me llama y voy Pide que le haga de todo Mientras yo me pico otro coco Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile La rompe Le doy un beso Pa' que ella se monte Si sabe por qué No tiene compi Ey Todo este traffic Una jarra y picándome el rick Andamos con el visa En la villa en Dinkin Lo más duro Tomando un woodpeed Moviendo lo gringo Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Ya nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche La soga brisa En talo tuve otra vez Que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes Pero no fuimos al garete Mi competencia siempre activo Migo 24-7 Siente donde no hay testigo Sigo metiendo caliente Hacer los berresines Arrachando en la quina Con los grandes y los guachines No nos falta el respeto Que conmigo no es pachines No me prendo el envío Yo solo tengo que camines Si me avisa 5 toy Porque sabe como soy Su gato no le da Entonces me llama y voy Pide que le haga de toto Mientras yo me pico Otro coco Y arranco el toque rock Mientras fuman El baile la rompe Le doy un beso Pa' que ella se monte Sin saber por qué No tiene compre Salimos de caravana Pa' tumbar la carretera Los fierros de los panas Lo pasan en la cartera El flow y la cubana Y los blones en la guantera La verdadera Viajando a los 80 Sol y palma en la carrera Nadie me la baja Y un pobreza que ventaja Tengo tu guacho encima Y cada vez está más buena Y mi copas al toque De otro saludo Te la baja Fumate un riquitillo Por los pasillos Coloniales Su meto está haciendo millos No te regalé Que andamos el 100 En el cálculo auto Y vuelao coroné Acá le damos valores Que lo vale baby No vale nada Tu sonido rompiendo los paris La luna llena está brillando Y los guachos son faris Tenemos las mejores gatas Y las más ricas en Madrid En un BM nos jugamos 420M En los Stun en una rueda Con la KTM Esquivando los controles No hay que no frene Con los chalos Tengo un poco puerto Pa' que no nos quemen Pa' que no nos quemen A la turra que le doy Le digo que a mí no me celen Hacenme con tu frey Pa' que no se me rebelen Si es un novio Joder No supo Pa' que no huele Yo me la llevo lejos Pa' tirarle mi ADN Si quieren pasar los kilos Que muevo los carteles Tamo' caro, tamo' astigo Tamo' subiendo niveles Hago de los clubes con los baby Pa' que no se me rebelen Pasan y las miro La escalón de aquí Vos también me renaza Gachito, gil Me vuelvo en el aire Bajo Rivotril No, eso te ve bien Vebecita No, no Yo tengo lo que tú necesitas Que hay que hacer Pa' tener encima de mí Tau, 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 tau No es como se desespera cuando te da conmover Mami, pula, déjame agarrarte La pintura de la forma en que me hable Al oído de encula, le encantaría ponerte En toda la figura Imagina pero palga, caer en perreo El sol salga, me deja que la besa Ganándole la nalga, no le importa la movie Tiene su cuenta sala Como un blanco en Miami Obra noche de las que no se acaban Echa de solo hielo el gozo del heli Hasta que nada recuerde mañana En la tina de Miami Esta noche no se prestan pa' nada Todo el mundo activo en los stories Con esa tanguita tú no escondes nada Pa' que te veamos bien Todo el mundo viendo cerca de la mami Me pula con candela, gasolina y acelera Que tú eras pa' mover Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Ella en pala pero está buena Siempre cuenta pa' el problema No es como se desespera Cuando tenga como ver Algo ¡Se Board Green voix B ¡Se baila el agua! ¡Se baila el agua!